Cool Fix Me Double Shift Crema de doble función, alaciente temporal o marca rizos Para marcar rizos, aplícalo sobre cabello húmedo de manera uniforme Al momento de estilizar, tienes dos opciones Marcarlo natural solo con tus manos o con el uso de herramientas de calor Para el acido temporal, aplica de manera uniforme sobre cabello húmedo Estiliza con secadora y plancha Y este es el resultado Elige el look que tú quieras Rizos Oláceos de máxima duración